Pasado el mediodía, un camión de origen brasileño ingresó hasta el centro de Linares. Al llegar a la esquina de Manuel Rodríguez con Kuhn Moller, quedó enredado con los cables del tendido eléctrico, arrastrando parte de la red. Lo anterior generó corte de energía y gran caos con el tránsito vehicular. Lamentablemente este camión pasa a llevar unos cables, hay luzes de teléfono, hay de TV cables, hay de red de internet. El camión que acá tenemos para varias horas, yo creo, acá trabajando el personal de CGE, mantenemos la calle cortada, lo que es Chacabuco, personal de seguridad pública, carabineros trabajan en el lugar para la contención de los peatones también, porque hay mucho cable que está en el suelo, deberían estar sin electricidad, pero debemos prever esa situación y ayudar también en el control del tránsito a carabineros para que no se pueda ocasionar algún tipo de congestión, ya que los semáforos no están funcionando. Comerciantes estaban molestos por la situación, ya que el corte de energía afectó algunos alimentos. Los dueños de negocios tenemos ahí la luz cortada, nuestros productos se van a echar a perder y no sabemos qué pasa, cuánto se van a demorar, pésimo, porque hay que le diga hasta ahora no sé qué hace este camión acá. Imagínense, nosotros tenemos locales con que dependemos de la electricidad, del tema con los helados, con las papas fritas, con todo ese tipo de cosas, con la caja. Entonces quedamos, ahora se cruzamos, no podemos trabajar. Quienes también se vieron afectados fueron los usuarios de Correos Chile, quienes no pudieron retirar las encomiendas. Si nosotros veníamos a buscar una encomienda y llamaron por teléfono a mi amiga, y ahora nos vamos a dar qué devolver. ¿Tieron mis brazos cruzados? Sí, pues no, no cachamos nada de esto. Llama la atención que pese a las cintas de advertencia de peligro, personas no hacían caso a las indicaciones de los guardias municipales. Así es, muchas veces, hay que repetirle dos o tres veces que ven la cinta de peligro, ven los funcionarios de seguridad pública y de todas maneras quieren pasar por abajo, quieren pasar por el lado, quieren pasar por donde están los cables. Por eso es importante estar acá presente para que no vuelva a ocurrir alguna emergencia más acá en el sector. Tras el incidente intentamos hablar con el conductor del camión, quien se negó a referirse a la situación.